de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal y estamos aquí vuelta en gta 5 online y estamos acá, ostras que me cae encima, estamos acá con la carrera del riner 2000 y a ver como nos va ojo, ok, mira mira mira, vamos, uff casi no salto, ojo cuidado, ok, ostras pasamos a todos así como que de quien yo no se ni de donde, vamos perfecto, ok tenemos este azulito aquí pegado, vamos a ver que pase ahí está, ok, de momento me gustan mucho estas carreras que han metido porque están demasiado guays tengo algo planeado, no sé si podré hacer un directo mañana de jugando todas las carreras que no voy a subir a ver si puedo y pues nada, bueno en esta carrera ocupamos esa adelantar ese que ya hemos ahí pegado al frente bueno y por detrás nos vienen así que ojo cuidado, ok, dime que, ok, ese no ha caído cayó, ok, ok, los tenemos cerca, los tenemos cerca, ok, esta carrerita si no me equivoco viene como de esta carrera no se puso a ni cuete, ni nada de lo que tiene este carro bien crack, lo único que se puso a ver es el paracaídas y el salto, que por cierto voy a ocupar el paracaídas, pensé que me iba a caer pero no estaba seguro, vamos a ver ese, oye ese viene, ese viene cerquita ojo cuidado, y el es que el primero va más adelantado ok ok, ok, vamos, estamos, estamos bien dime que llego sin tener que usar el paracaídas, si, si, si llego, si llego ok, seamos como los tres que estamos más pegados, somos yo, el de adelante y ese que viene acá bueno, y es que todos ya se están acercando aquí, no sé si hacer el brinco, vamos a hacerlo vamos ojo, ojo, hay que llegar allá con el paracaídas que guay ok, yo no sé, pero para mí una técnica muy buena sería ir usando el, tirando y poniendo el paracaídas ok, vamos a ver, ya me pasó ese azul que guay yo lo que hago es que voy tirando el paracaídas pero la verdad es que no sé cómo hacer para mí más rápido aunque yo creo que no se puede, pero no importa yo lo que voy a hacer es que cuando esté más, más, más por encima del, del punto vamos ah, no mentira, el azul que ya cayó es el que va primero ese que va ahí es el mira, cuando vaya por aquí ya lo suelto pero lo vuelvo a tirar y lo vuelvo a soltar ok ok, este ya nos pasa lo bueno es que con este le podemos pedir al reufo y alcanzar al otro así que vamos a ver si me sale esa técnica que quiero hacer oh, y me la pego bueno, él también lo malo es que el primero se está alejando demasiado y eso como que no viene muy bien todo el mundo se la pega ahí que guay ojo ojo, el paracaídas de nuevo ojo, cuidado que el paracaídas nos salva siempre hay que llegar allá y tenemos cerca a ese ok, ok ojo que voy a sobrecerlo un poco más para arriba vamos a bajar ok ok vamos perfectos ok, ya lo soltamos y nos vamos ese azulito lo tengo pegado es como azul oscuro ese carro el primero es el que ya se escapó ya el primero ya ya como que ya no se puede hacer nada ok, vamos a brincar aquí porque si no nos comemos todo lo que se viene llamando obstáculo ok, ostras ok, cuánto falta falta como 11 puntos de control ok, ahora 10 ahora 9 y ahora mejor me apuro corre, corre ese primero ya no lo pasamos es que ok, hay que volver a sacar el paracaídas dime que no viene tan cerca ostras ese, ese no, no, ese me va a pasar es que lo estoy viendo yo es que se debe venir oh no, sube, 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 sube oh sube, sube si, 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 llegamos si, llegamos de sobra uf, bueno ni tan de sobra no, no este azulito me apilla el reufo no sé si es azulito verde o negro yo lo que sé ojo que me la quiere liar me la quiere liar y me la lía es que es que, que suerte ojo cae fatal no, y ahora ahora ese ya no pero ahora tenemos a este otro ese no nos va a pasar hasta luego no y se la pega y me la pega es que, que guay ok, ok bueno, él no, y ahora viene el otro el que se había volcado y él va a empujar no no, 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 no no hay que, hay que pasarlo donde está la meta no, ya casi no, no, no nos va a ganar no, nos va a ganar no, nos va a ganar no, nos tiene que ganar no no a vamos no y me gana que suerte oh no, espérate ahí está así que, pues bueno gente yo me estoy aquí espero que les gustó mucho la carrera el día de hoy con el Ringer 2000 así que, pues nada dale like tú, suscríbete mis redes sociales están aquí tanto en Twitter como en Facebook al igual que la Cricket Online y pues nada nos vemos en el siguiente video adiós